Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo episodio de Lost, cuarto episodio creo, y bueno, ya estábamos en la mina, conseguimos un montón de hierro Eh, bueno, la experiencia también tenemos bastante, espero no perderla Y si no me equivoco, no hay enemigos por aquí, no hay enemigos por allá, y no hay enemigos en ningún sitio, vale Eh, ¿dejamos hierro haciendo o lo recogí todo? Creo que lo recogí, vale ¿Cuánto tenemos espacio aquí? Vale, perfecto Vamos a picar esto, o, eh, sí, picar esto, vamos a llevarnos nuestro campamento base aquí Y estamos, bueno, estamos consiguiendo, ay no, esto no, aquí tenemos un montón de cosas, es verdad Ay, qué cagada, pues vamos a dejar aquí el horno, vale, así, vamos a dejarlo Dejamos ahí las cosas y seguimos un poco en la búsqueda de algo, vale, perfecto Como veis, eh, mantengo el pack de texturas de, de, espera un momento Me da que vemos menos porque está en oscuro, claro Joder, vale, por eso se veía tan poco en el episodio que he grabado ahora mismo de Ay, cagada mía, cagada mía Bueno, da igual, que se va a hacer, he aprendido para otra Se veía muy poco en, en, ¿cómo construir una mona casa? Acabo de grabarlo el capítulo de ayer Si queréis verlo está en el canal seguramente, si no, si no ha pasado algo Y, joder, decía, qué poco se ve, se da por el cambio de texturas o lo que sea Pero no, 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 al final era por, por esto, joder Eh, ah, vale, que esto había hecho yo, vale Digo, yo he descubierto algo, sí hombre A ver, eh, esto lo vamos a poner aquí, ponemos una antorchita por aquí Y vemos mucho mejor todo Vale, pues deciros que estamos en recogida de, de elementos todavía De, de objetos, de hierro, de, para crear todo Ya está, ya hemos, en el anterior empezamos con la plataforma de nuestra casa Ya tengo ya pensada cómo hacer la entrada y todo Vais a, os va a gustar bastante O eso espero, vamos, si no Ah, ya sabéis que yo, mi, mi punto fuerte El que me gusta por lo menos es el de construir las, las casas y las cosas Y, bueno, si, si lo hago mal, pues Me jodería bastante Pero bueno Claro, también hay que decir que tengo un montón de series He tenido un montón de series de Minecraft Y construí una cosa diferente Cada vez es, es difícil Porque las ideas se te van, ¿no? A veces repites algunas cosas y tal Pero bueno Claro, es, no sé Es difícil Pero bueno Vamos a ir para abajo Estoy picando ahí a ver si encuentro algo Y no encuentro nada Vamos, para abajo, para abajo, para abajo Me encantaría encontrar ¿A cuánto estamos de distancia? Estamos a 46 todavía Joder Vale, vale, vale Ahora entiendo por qué no salía casi nada Eh, también tenemos una serie de mods Que, bueno, está en... ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, 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 vale Vamos a tener cuidado ¡Ah, vale! Espera Lo siento, lo siento He vuelto a cagarla, tío ¿Por qué siempre la cago? ¿Por qué siempre la cago? Siempre la cago Lo siento O sea, lo siento muchísimo Pero bueno En la otra parte no teníamos enemigos Con lo que no hubiera afectado Quité todos los respawns Quité... Eh... Quité todo Con lo que no afectaría Aquí vamos a hacer En un momentito Vamos a poner un cofre Eh... Para guardar algunas cosillas Para ir con lo mínimo, ¿vale? A ver Madera Eso es Tenemos que conseguir más madera Si no Vamos a andar justitos Ay, si ya tengo ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Cagada mía! He vuelto a hacer un co... Eh... ¡Ah! Cagada mía Cagada mía A ver Uno aquí Y otro aquí Ya está Vale Ahí pondremos el cofre Vamos a poner Así Y arriba vamos a poner Se nos va a gastar la madera Al final Tontamente Vale Espero Voy a subir Ahí Vale, perfecto Ahora va más rápido Cogemos esto Shift Y ahí Vale Y no se puede abrir Porque tiene lo de arriba Bien Pues Vamos a dejar aquí Todo que tiene que ver Así, así, así Venga Todo esto Vamos a dejarlo aquí Vamos a quedarnos con lo básico Ya sabéis Eh... Vamos a dejar Unos cuantos así Cuatro, por ejemplo No, cinco, seis Espero que no me maten Pero bueno Sabes que por si acaso Siempre se... Se deja Y aquí vamos a coger Por ejemplo Diecinueve Y ya está Vale Yo creo que ya podemos ir tranquilamente Bien Aquí no tenemos nada, ¿no? Vale Vamos a ir iluminando Bien el camino Joder Para esto me he preparado Si es... Es una cueva cerrada Oh Buah Pero bueno Vamos a seguir por aquí Aunque sea Ya tenemos ahí Dejado Y tranquilamente Vamos a ir para abajo Ey Vamos a ver Qué hay aquí Normalmente Donde hay lava Hay más cosas Oh Y tanto que hay más cosas Vale, vale, vale Hay que hacer un cubo Cuanto antes de hierro Para tirar agua Es importantísimo Así Vamos a hacerlo Eso es Eso es Perfecto Y ahora ya podemos quitar el hierro Tranquilamente Espero que no haya lava encima No, no, no Hay más hierro Hay más hierro Hay más hierro Qué bien Qué bien Vale Y ahora El carbón Que necesitamos también O sea Muchísimo carbón Necesitamos Abajo hay esto Voy a cerrarlo Por si acaso No quiero que se me caiga ahí Sí, con el chuleto Voy a cerrar A ver Quitamos esto Vale, vale Y más experiencia además Perfecto Mira, mira Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Joder Qué bien Bien esto No, eso no viene nada bien No viene nada bien No viene nada bien Quieto Vale Salimos de aquí Vale, no hay nada Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Espera Vale Aquí saldrá algo No Oh, qué bien Joder Nos estamos forrando de carbón aquí Perfecto Y ahora vamos a arriesgarnos un poco más con esto Bien Bien Y perfecto Joder, hemos recogido casi todo el carbón Algo me parece que se ha dejado Pero Poquísimo Vale Esto vamos a quitarlo Mira obsidian ahí Pero no tenemos pico de diamante Así que Ya nos podemos olvidar Vamos a poner tierra No sé Pues piedra mismo Así Vamos a tapar un poquito esto Para pasar Para no Incluso igual con un poco de suerte Encontramos algo de No Iba a decir diamante Pero Es muy chungo A ver Más 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 Tenemos más cositas ahí Así Hacemos un pasillito Otro pasillito Y vamos picando esto Perfecto La verdad que Ostras Ha empezado productivo el capítulo A ver Lo que me he enterado ahora Ya sabéis que bueno Que no ha estado mucho en supervivencia Con lo que Hay muchas cosas que todavía no sé Me he enterado que con el cofre Un cofre negro que hay Bueno no me acuerdo como se llama Eh Se puede transportar de un cofre a otro Que tengas igual uno en casa Y otro aquí Se puede transportar objetos Con lo que si vamos a una cueva Es perfecto El La utilidad que tiene Oh La utilidad que tiene Ese cofre Es perfecto Espera Vamos a hacer una cosa Que no me fío nada Vale Perfecto Y tenemos más hierro ¿En cuál estamos? Eh 36 Vale Todavía podemos bajar más tranquilamente Además la lava Tiene varias cosas buenas Que normalmente hay bastantes cosas A lado suya Y que ilumina Jejeje Vale Oh Si señor Muy bien Muy bien Vale 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 Joder Nos estamos forrando aquí A hierro Que buena No pensaba que iba a conseguir Tanto hierro Vale 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 Seguimos para abajo Incluso me diría De seguir aquí Picando A ver No habrá tanta suerte ¿No? Suena por ahí a lava Me da que arriba o así Habrá lava Vale Pues seguimos para abajo Me está gustando esto Me está gustando mucho A mí por lo menos La serie me está Uh Ey Quieto amiguito Que te oí yo ¿Dónde estáis? Vamos a abrir esto Para asegurarnos Ponemos antorchita aquí Y a ver Aquí sí que empezamos Con el peligro ¿Qué tenemos? Ah Tenemos esto de hierro Perfecto Bien Y no tenemos nada más de hierro ¿No? Vale Venga Ah Que está abajo Joder Cada día Algo más del ridículo Con mis asaltadas Vale Ya sé que es un zombie Pero si viene un zombie Con un creeper Con no sé qué Me la lía Par de aquí Joder Si no hay nada ¿Dónde está el zombie? Está por arriba o así A ver O por aquí Oh ¿Oro? Sí señor Muy bien Muy bien Sí señor Joder Muy bien Este capítulo Está siendo chaval Vamos Vale Vale Sé que el oro Para la armadura Y para las espadas No es tan útil Pero ya sé que Para encantar O algo así Ya sé que es De gran utilidad Con lo que ya Como he empezado Con supervivencia Pues vamos a darle A tope a la supervivencia Joder Joder Me estoy forrando Sí señor Voy a ir a casita Chaval Pero lleno Con las manos Vale Ahí Está sonando muy cerca ¡Hostia! ¡Ay que susto me ha pegado! Que se me ha roto el pico Me cago en la leche Ni para infartos estoy yo Eh Tendremos que ir para arriba Vamos a ir un momento Para arriba Vamos a coger tierra Ahí Ahí estamos Espero que no aparezca Zombies aquí Si no me va a pegar un susto Que vamos No, no Vale No Cogemos esto Uy Espera, espera, espera ¿Qué es esto? Ah, vale Sí, sí Ostras Me ha ido la vida totalmente Dejamos esto Dejamos esto Y... Vamos a hacer No, no, no Espera, espera Joder, habrá que hacer un horno Vale Pues vamos a... ¡Eh! Hostia, que susto Me ha pegado la antorcha Joder Me está pegando todos los sustos Cabrón de leche Vamos a quitar esto Y... Vamos a hacer un horno Ya que tenemos carbón también Pues vamos a aprovechar, ¿no? Cogemos esto Cogemos el horno Ponemos aquí el horno Dejamos unos de carbón por aquí Y dejamos el hierro haciéndose Vale Dejamos un poco más de carbón No pasa nada Vale Hacemos tres Y hacemos un pico Porque al final para... Si encontramos diamante Sí, sí Hay que tener pico Sí o sí Bien A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, 61 de carbón 16 ahí Y en el horno más Joder Me voy a forrar Me voy a forrar Venga, uno más Y nos vamos para allá Tenemos... Vamos a ver Tenemos palo, 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 palo No, joder La madera se me está acabando Con lo que vamos a tener que ir a la superficie Pero... Achando virutas Vamos a dejar esto Dejamos cuatro Cogemos aquí Tres lingotes de oro De esto Hacemos así Y hacemos un pico Eso es Y nos vamos Vale Vamos para abajo Es por aquí Sí, eso es Y vamos a ver si encontramos al zombie Que está por ahí Que no... No sé dónde está exactamente Pero está por ahí Así que hay una cueva Cerquita Mira, mira cómo suena Mira, diré lo que sea Pero... A mí me acojona Cómo suenan los puñeteros zombies, tío Siempre me han acojonado Incluso tengo un vídeo De la primera partida de Minecraft, tío Que estaba acojonado perdido Del zombie, tío Todavía me acuerdo Aquí... Ahí deja de sonar Deja de sonar ahí Es que no sé dónde está exactamente Me da que me va a caer de encima Como pique para arriba ¡Oh! El lápiz lazuli, chaval ¡Ay! Mira dónde está escondido Capullo, tú Vale, ya está Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa Joder Pues sí que estaba encerrado aquí Al pobre le habían Metido ahí a presión, tío Pensaba que estaría en una cueva grande Joder Pues sí que estamos encontrando cosas aquí, eh Ostras Vamos a ir picando para hacia abajo A ver si seguimos con la misma suerte Porque vamos Como tengamos la misma Nos encontramos hoy mismo 50 de diamante Oh, sí, señor ¿Qué tenemos hoy, tío? Hoy estamos, vamos Que nos salimos Vale Vamos a tener un poco de cuidado aquí Ajá Vale Vamos a hacer una cosita Joder 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 Ya tengo título para el vídeo, tío Joder Me estoy forrando aquí, chaval Y recordad que es el segundo capítulo Estamos aquí dentro, eh O sea, estamos recogiendo de cosas aquí Vale Quitamos la lava aquí Aquí no nos interesa porque está en cuesta Hay que, cuanto antes hagamos lo de Lo del agua, tío Mucho mejor Así Quitamos la lava de golpe Y Vale Y ahí simplemente es un lago Vale ¿En qué? ¿En cuál estamos? En la once Con lo que Por aquí tiene que estar el diamante La bedrock está justo debajo A 10 loques hacia abajo Con lo que Por aquí tiene que haber diamante A ver si Con un poco de suerte Vamos, vamos Está más o menos en la 13 En la 13 suele estar bastante Es donde más aparece ¡Mira! ¡Oh! ¡Venga, vamos! Carbón Ya sé que muchos diréis ¡Oh, si es carbón solo! Sí, sí, pero ¡Ja, ja! Vale ¿Sí? ¡Joder! Venga, venga Que siga, que siga Que siga la fiesta Bueno, me voy a ir completito Echado a la casa Voy a tener que hacer un par de viajes Porque tengo un montón de cosas Pero es que me da Me da absolutamente igual Porque es que tengo tantas cosas Vale Dejamos la grava ahí Normalmente donde hay tierra Y estamos en este nivel Y lava y tal Suele haber diamante normalmente A mí lo que me da Es que hay tantos bloques Que me da que me estoy dejando En algún lado así En alguna esquina Y eso es lo que más rabia me da Por ejemplo, aquí No Aquí Tampoco ¡Joder! No sé cuánto llevaremos de capítulo Espero que no llevemos mucho ¡Buah! En el siguiente ya subiremos para arriba ¿Vale? Porque es que Bueno, es que se puede Es que esta mina es una joya Es esta mina Pero Pero algún día hay que subir para arriba Que la isla nos espera Por ejemplo Por aquí Por aquí ¡Ay! No hay diamante, tío ¡Qué rabia me da! De verdad Con el capitulazo que estamos teniendo Un poco de diamante vendría Mira, ahí lava por ahí, ¿eh? No sé dónde Pero ahí lava Cuando se nos termine el pico Ya dejamos de cavar A ver Aquí estamos en la lava, ¿no? Ah, muy bien, Sergio Entramos por aquí Y salimos por aquí Cada día hago cosas más Que no valen para nada A ver Seguimos picando por aquí Es que no sé qué me da Que aquí hay diamante, tío No sé por qué ¡Adiós! Se nos ha jodido el pico Pues nada Vamos a dejar aquí Voy a subir para arriba ¿Eh? Pero si esto ha picado, ¿no? Bueno ¿Sabes qué vamos a hacer? Sí, sí Estoy convencido que hay diamante Vamos a poner así Ahora Así El diamante es esto Pues venga Estoy convencido que hay ahí, ¿eh? O sea Uy Ah, vale Que hemos subido aquí, bárbara Eh, pues eso Que estoy convencidísimo De que hay diamante O sea No sé por qué Pero estoy convencidísimo Voy a ir con la espada Por si acaso No me fío nada De estos zombies Vale Es por aquí Por aquí Si, ¿no? Ostras Es que ya no sé ni dónde estoy, ¿eh? Vale Aquí está la lava Seguimos por arriba Y aquí está la cueva Que no servía para nada Vale Y aquí tenemos Los 20 de esto Así ¿Eh? ¿Por qué no me deja? Vale Estoy andando a la de esto Joder Es que aquí hay tantas cosas Para recoger A ver Vamos a coger un poco más Lo más importante Eh Flecha Así Vale Como vamos a venir Vamos a dejar esas cosas ahí Cogemos lo más importante Espera No me he dejado el hierro, ¿no? No me he dejado Si no me equivoco Si no me equivoco A ver Piedra, piedra, piedra ¿Esto qué es? Pedernal Vamos a coger el pedernal El carbón Que no me deje aquí Eh Bueno Me voy a dejar un poco de carbón aquí Por si acaso Así La carne podrida Que no va a servir para mucho Esto y esto Vale Voy a coger Así Vale Vamos a dejar lo mínimo ahí Simplemente para tapar huecos Y todas estas cosas Vamos a coger del otro también un poquito Y nos vamos para arriba Y por satisfecho Que me doy además Vamos a marcar el camino por aquí Creo que por aquí también Íbamos al mismo sitio Eso es Bien Con lo que por aquí salimos Eso es Cerramos por si acaso Y aquí lo mismo Aquí no hay nada Aquí Joder Aquí tenemos madera Saco La caña Cogemos Un pico de piedra No Esto sí Las rosas no Esto también La cama Importantísimo Piedra Esto Arena La espada de piedra no Ahí oímos otro zombie No sé dónde viene Vale Yo creo que Bueno Espera Vale Yo creo que ya se puede ir Vamos a hacer una cosa Antes Vamos a hacer inteligentes Vamos a hacer Inteligentes Como no sé En qué día estamos viviendo ¿Ves? Sabía que era de noche Entonces Nos metemos a la cama Y nos aseguramos De que arriba no hay enemigos Eso es Cogemos la espadita Y vamos para arriba Que espero que no haya enemigos Como venga ahí de repente A ver Se están quemando ahí Ahí están Mira, mira, mira Mira, vamos a hacer aquí La cosa Mira, mira, mira Ahora vendrá El zombie Ahí está cerca Ahora caerá Y ahora el conk Y le pegaré desde abajo Oye ¿Que no viene? ¿Es tonto o qué? Tanto escudo Para nada A ver No, el tonto soy yo ¿Para qué hago eso? Bueno, vamos a enfrentarnos A él Total, ya tenemos escudo ¿Uy? Vamos Muere Vale Listo Es que son de esos momentos Que tienes Tanto miedo De perder todo Pues eso Vale Entonces, la salida ¿Por dónde era? Creo que la salida Era por O en realidad no sé Por dónde era la salida A ver ¿Por aquí subimos? A ver Vamos a hacer una salida Factible Vamos a ver Vale Vamos a hacerlo por aquí Ponemos una antorchita Así Hacemos un caminito Bien hecho Por ejemplo Por aquí Así Y así Entonces Tú pones una antorcha aquí Y ya sabes por dónde es Subes por aquí Subes por aquí Por aquí Por aquí No, por aquí Eso es Y de aquí Vale Mira Mis tigres Ay, qué bonitos Vale No sé dónde están los zombies Están sonando por ahí Pero No tengo ni idea Pero sí Se tienen que estar quemando O sea Según pienso yo Vale Pues vámonos ya Vamos a hacer Un esto Un cubo de agua Y así podemos subir a la casa enseguida Eso es lo que voy a hacer ahora mismo Antes de terminar el capítulo Ya sé que me está quedando largo Es que no se pueden hacer capítulos cortos De supervivencia Tío Y tampoco de construir Ni nada Es que Buah Odio hacer capítulos cortos De verdad Vale Así 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 Hay muchísimas cosas Que voy a descubrir con esta serie O sea Todo que es supervivencia Voy a descubrirla con esta serie Y luego La aplicaré con los modos O sea Vale No se ve el mapa Cárgate Bueno Claro Bueno Joder Es que No vamos a saber donde Mira Vamos a hacer una cosa Ya sé que es una chorrada Pero bueno Vamos a hacer una cosa Que va a ser lo mejor Ay Dios A ver Ya sé que diréis ¿Qué coño estás haciendo? Tranquilos Yo me entiendo Vale Ya está Igual os habéis quedado flipados Pero tranquilos No os preocupéis No estoy mal de la cabeza Vale Filetito 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 Oh Qué rico De verdad Ah mira Esta es la zona de Vale Y la casa tenemos ahí arriba ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco Sí, sí Tiene que estar aquí ¿Dónde está mi casita? Oye Que mi casa Tiene que estar ahí arriba Ah, ahí está Vale, vale, vale Joder Qué susto me había pegado Vale Y aquí es donde tenemos que subir O sea El sitio donde tenemos que subir Lo primero que vamos a hacer Es esto Y aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es Quitamos esto con La hacha Eso es Y nos vamos Y nos vamos A buscar agua Y ya podemos hacer La rampa Sin que tengamos que subir Y bajar todo el rato Cogemos esto Y venimos por aquí Muy bien Esto tenía ganas De hacerlo ya O sea Es muy importante Haremos agua infinita Arriba Y listo Perfecto Perfecto Joder Vaya capítulo Más constructivo Estos son de los capítulos Que sirven a saco Pues eso A ver Si llego algún día Que yo también La casa la he hecho Vamos Aquí Eso es Y aquí ponemos el agua Dejé hueco ¿No? ¿O no he dejado hueco? No No he dejado hueco Qué inteligente soy Bien Sergio Y lo que tenemos que hacer ahora es Dejar aquí en un cofre todo Y no tengo cofre Qué bien Sergio No me llega No me llega No me llega No me llega Así Sí Así Así Está aquí Y Y listo Dejamos así Aunque no me va Sí Tendré que hacer dos Bueno Lo sumamos aquí Y dejamos todo aquí Bueno La carne no La carne necesita Pero Ya cogeremos en el siguiente capítulo Lo que necesitemos Pero Lo básico Vamos a dejar todo aquí Bueno Dejamos todo Y ya está Quieto Tú te quedas ahí Eh Tú también te quedas ahí Y la cama se viene conmigo Toma castaña Pues ya tenemos aquí Nuestro super sitio Vamos a quitar esto Perfecto Joder Estoy más que satisfecho De verdad Si vieses las cosas que hemos hecho aquí El hierro que hemos conseguido Redstone Lapis lazuli Joder Nunca me sale Lapis lazuli Eso es Joder Nunca me sale De verdad Aquí la he cagado un poco Porque tenía que haber hecho un agujero Pero bueno Tampoco se nos puede pedir Eso es También tenía que haber cogido la pala Para cavar antes Pero bueno Tampoco se nos puede pedir A ver Vamos a ver Venga Otra más Eso es Y aquí Justo debajo Teníamos que haber hecho Un hueco Joder Es que nos vamos a morir Picando así Mira Ya sé cómo hacer Vale Joder No sé Por qué me da la sensación De que la estoy cagando más Que arreglar A ver Mira Voy a subir para arriba Voy a quitar el agua Y voy a ponerlo otra vez Subimos para arriba A nuestra casa Esta no es la forma de subir esto Es por ahora Como tenemos un cuadrado De nada hecho Pues para que no suban enemigos Ni nada También hay que poner antorchas Para que no salgan enemigos arriba Solo me falta que me roben las cosas de arriba Me muero Vale Y ¡Ah! ¡Ay! Que me muero Vale Cogemos El agua El agua El agua El agua El agua ¿El agua? Aquí Ahora se quitará todo ¿No? Vale Se va quitando Se va quitando Vale Ahí Y ahora Si ponemos Se supone Que no debería De salir Vamos a ver Perfecto 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 Joder Ya está Ya perfecto Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo Un like en favoritos Comentar Ya sabéis que Es muy bueno para el canal Y nos vemos en el siguiente Adiós